Ya siéntate, bueno, ya está bien la traba No No me cansa ¿Qué te cu... Hola gente, somos nosotros Y hoy viene que es su venganza de móvil No, no es la venganza, es como venganza parte 1, versión 1, versículo 1, volumen 1 A él le da miedo, este, venganza de mí porque sabe que yo le voy a hacer algo así No, esto es una pequeña broma porque la venganza buena se viene próximamente No les voy a decir nada porque no quiero, o sea, no quiero espoilearles nada a ellos Así que no les puedo decir nada a ustedes Tú tampoco sabes Entonces dije, bueno, mínimo para que vayan calando que tan potente van a ser mis venganzas Le dije a Mike, mira, en esta broma no te... Sí vimos lo mismo, ¿eh? En esta broma yo no te voy a meter absolutamente nada Es más, vas a ser mi cómplice y ya acepto Gracias, bro Hay veces en el que yo molestaría y no dicen que me gusta, pero no me gusta, porque no empiezan, ¿eh? No me gusta, no me gusta Entonces, le voy a hacer una broma de no bits en la cual como que voy a estarlo molestando Como que lo voy a estar abrazando Voy a ser como del 10 más cariñoso de lo normal Bueno, o sea, en resumen voy a tratar de molestarlo Así porque normalmente no le gusta ni siquiera que lo abrazen ni nada O sea, sí lo abrazo, pero normal, ¿no? Es como de, ah, quítate Entonces voy a estar hostigándolo así en un momento en el que se empieza a estresar Y a ver si como de, pues, ¿qué hago? Y así, no sé, va a salir natural Le voy a robar un beso A ver qué hace Uy, imagínense que es tu brazo Le robo un beso de exámencia Y pues bueno, vamos a decirle que vamos a grabar como un tag de nosotros Que próximamente estaré el tag de nosotros real, chicos Y ya me dolió el brazo Así que vamos a la acción Y ahí está Empecé a grabar desde ahorita para hacer relleno, bro Bueno, bro, ¿dónde vamos a grabar? Oye, espérate Hay contraluz Ajá, vamos a grabar lo del tag Este... ¿Dónde se graba, chicos? Aquí ¿Qué andas trabajando, carnal? No, no puede Tranquilas, tranquilas Las dos son bonitas Vamos a acomodar todo el coso así, todo bonito Y le seguimos grabando Me creí que estaba haciendo algo interesante Vean su trabajo Trabajo, 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 trabajo A ver, si lees todas las dos que dice trabajo Te doy un premio Bueno, ya vamos a acomodar todo Pero aquí no ¿Por qué aquí no? Hay buena luz Y está el baby Yoda Oye, ¿por qué no podemos...? ¿Es un petrino? No, es una caña La caña de esa caña ¿Se te antoja? Se le antoja la caña de la... Ahí Él le antoja a mi hermano Se atoró al bordo Pero esto... Bueno, ya, ahora sí, ya Ahora sí lo vamos a acomodar todo y... Bueno, chicos Este es el tag de NOS, el TV Ya estamos aquí preparando el tag de NOSOTROS A ver, ya, o sea, en teoría Bueno, no en teoría Cada quien va a decir la cosa como de NOSOTROS Michael va a decir la cosa de... Está sonando en la música ¿Es quién? Ah, entendí Es el... Peña, güey A ver, presta, presta, presta Está bien chida Me compré en un... Acá Número 1 Mike se distrae con cualquier cosa que encuentre en mis cosas Más en momentos de grabación Y si le hago rápido y no se escucha casi nada, güey Si me dices cómo se llama a Carla, te dejo que te la lleves Yo por aquí quiero esto Para que me estresando aquí ¿Quién es el más chillón? Eh... Si, ¿no? Ajá Pero no es preguntarles a ellos porque ya no te contestan Tú les dices la respuesta O sea, tú llegas y dices cómo Ah, o sea, ni te atro los quemó No, güey No, no, no es quemazón Es... Datos curiosos Ah, ok, estoy muy en frente Dato curioso A Inovic Es el link del p***o parado Él una vez nos dijo eso Que se para No, parado no O sea, como que te levantas a ti Es como que te digas Oh, tú limpias el p***o parado Sí, así ¿Quién se... ¿Esto para allá, güey? ¿Quién se limpió el p***o? Todo es intercún Ah, que Rui una vez nos dijo que se limpiaba en las uñas Ah, y lo guardaba, güey Lo guardaba y luego se lo ponía así a la calidad de maíz Así Pero te vas a dar cuenta ¿Mai nos dijo que no se lo limpia la cola? ¿Qué siguiente? Dato de nosotros Este... Ya, pero algo bien Algo bien O sea, ¿cómo... O sea, cómo... O sea, como... Si iba a ser tipo así Sí, ¿no? O sea, era como un ejemplo Juan Yo ya dije un dato de... Ay, güey, hasta la vea Mike me gana en Smash Ay, huevo Para la miniatura Mike me gana en Smash Oh, ya se funcionó, no jugamos Por eso me acordé Hay que jugar Luego, quizá me la reta Jalo Ay, un perro encimoso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que... ¿Qué tiene que... ¿Qué tiene que... ¿Qué tiene que... ¿Espacio vital? ¿Por qué? Sí, nos estamos grabando Todo el mundo Por eso... Por eso... Ah, el cantante fue Mike, que es Pablo Londra Aunque, hoy por hoy Le gusta el chitabo No, es como que... Te gusta el Pablo, ¿no? Ajá Pero ya me hiciste Estas dos canciones O sea... No, y te falta todavía Como un año Para que saca y rogas El día que va Y saca una canción Con Pablo Londra Tiene una Ah, no, es con Duque Es con Duque No, la de... Chau Hablamos mañana Es con Duque No, pero... También la de loca Ah, güey, ya, ya, por favor ¿Qué tiene? Aparte hace calor Ahorita andas de encimoso ¿Qué tiene? Es incómodo, güey Es día de tu... Suadera Suadera, si no tienes calor, güey No, güey, pero imagínate que te están así Sabían que llego y lo busco Lo busco y lo busco y no lo busco Con tu mano Si no sube Allá sí es No, no, no A ver, a ver, si es esto ¿Me sirve algo? ¿Me sirve? Sí, yo me sirve Dato curioso Me acabo de acabar el grito de interno ¿Te hagas para allá? ¿Por qué? ¿Cuál es tu pedo si te abrazo? Porque te digo que me... ¿Por qué te c***o, güey? En general, no me hagas el mechito ¿Qué no? ¿Por qué te abrazo, güey? ¡Ay, por eso! ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¡Para esa! Para esa misma, mata la vida Para esa, tú, te la pega La manuela, mata, mata esta O sea, a mí... ¡Ay, la madre! Ah, pues tú te lo hiciste con las dos manos, ¿no? Te lo hiciste con las dos manos ¡No! Te atravesaste Ah, pues, ¿qué es que dobla, güey? ¡Wow, pues, güey! ¡Wow, yo rompido la mesa completa! ¡Ya, basta! ¿No vas tú? ¿No vas tú? ¿No vas tú? ¿No vas tú? Dale con un beso, ¿no? Sí, ya, sí Ya hace falta un beso en realidad No, te lo juro que no, güey Te lo juro que sí ¡No! Sí, güey, ya hace mucho más No, no se me hagas el sí ¡No! Oye, ¿sabes? Oye, ¿sabes? ¿Puedes hacer una truco, no? Bueno, ¿quién va? ¡Tú! Te lo das sin beso No, soy yo, güey Dame un beso y te dan fanbaks No, te voy a cortar una a** ¿Por qué? ¿Quién es Inter Castro? ¿De Castro? ¿Quién es Inter Castro? ¿Quién es el más fuckboy? Ah, fuckboy yo, güey Fuckboy no sé A las fuckboys no les importa 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 Ajá y Uri Chau ¿Quién es la más videojuegos? Algo interesante que la gente no sé ¿Quién cree que es el más que Facebook es? ¿Quién cree que es el próximo que va a tener pareja? ¿Tú? ¿Conmigo? Nunca Te lo juro, nunca Bueno, yo siento que a repente se va a hacer村 Conmigo Con todos menos con ti ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traes hoy? No, 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 me la asomaste, ¿qué pasa? Más de una vez. Güey, pero si me la asomaste, bájale, ¿qué pedo? Pues, güey, ¿qué traes hoy, tú? Solo, ¿qué pedo? Aldo, perdón, este, una cortesita. Bájale, ¿qué pedo? No, güey, pues tú que me agarras, güey, ¿qué pedo? Pues no. Güey, es juego. No parece, güey, ya te dije que no, o sea, estoy muy ****. Ay, güey, sí, pero no importa, güey, soy yo, ¿cuál es tu ****? O sea, güey, siempre tiramos con ellos así, o sea, no de besos, pero pa' que ****, o sea, no hay pedo. ¿Por qué si hay pedo pormigo? Sí, güey, Mac y yo nos besamos. Güey, me están diciendo que fuera de los de los besos. A ver, ya, ya, siéntate. ¿Ya? Y vamos a seguir conectando. No, güey, pero dime que le bajes, o sea, o sea, me está aventando, o sea, todo el tiempo me está aventando, güey, o sea, no puedo acerquear porque me abierto. Ya, a ver, ya. Última, 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 Jerry, tranquilízate, tú tranquilízate. Pues dile a él, güey, me metí a un **** ahorita. Güey, no me conozco. Bueno, a ver, ya si lo pusimos. Ya siéntate, güey, ya está bien en la entrada. No. Ay, no me conozco. Ay, no me conozco. No me conozco. ¿Qué te pasa, güey, tío ****? ¿Qué pasa, güey? Güey, estoy, estoy a punto de... Neta, si vas a seguir así, güey. Güey, me metí en el barato ****, estoy a punto de cuidarme. Pues, güey, antes es que andas de ****. Es un ****, güey. Es un ****, güey. Neta, es un ****. Deja de grabar, tú, güey. Güey, hasta luego le traigo el abrazo. Para el recuerdito, güey. El recuerdo donde... Tú eres, te estoy diciendo. Nosotros, ese ****. Perdón, me arruinan. Su cara de verdad es este, güey. Espérate. Ay, pero ¿por qué te enojas, güey? O de lo mejor voy a estar yo, güey. No pongo el abrazo y vale ****. No hubiera pasado. O sea, vale ****, güey. Si no siguieras. Si no siguieras, ¿qué? Sí, güey. Te casó. No, más bien le bajas tú, güey. O sea, mejor vete. ¿Por qué me voy a ir? Si estoy grabando. Sí, pero me estás poniendo incómodo, güey. Con permiso, me voy a pasar, güey. Qué, güey. Tranquilas, fieras. Las dos son tu hijas. ¿Vas a seguir o qué? ¿Seguir qué? De castre. ¿Castre de qué, güey? O sea, no es la primera edición. Vas a hacer nada, güey. O sea, no es la primera edición. O sea, no es la primera edición. O sea, no es la primera edición. O sea, no es la segunda edición, güey. No mames, que te va a rear, güey. Te hago rúculos porque quiero, güey. Pues sí, obvio. Pues sí, obvio. Pues sí, yo puedo hacerlo si no quiero. ¿Por qué no te vas tú? Estamos grabando, güey. En mi casa, güey. En mi casa. Sí, pero a mí no, güey. Me estás tomando, chido. Ya, bro, bro. Tranquilo, tranquilo. Es una broma. Me matico. No hay. Me mandan ya otra, miami. Me mandan ya otra vez a ver el túnelo. No sé que ya los culos... No sé que los culos... Bro, no es normal que... Me agarre el culo, tranquilo. Sí, pues si también la arrua. No es normal. Dije, no es normal. Yo cebo cerrado. No. No se están cerrando, pero el culo se pone en paz. Ay... Bueno, ya he sido un gran cómplice. Que tiene... Oh, la madre, güey, agárralo. No... No, madre a este, güey. No, me la deben, güey. ¿Cuándo te había agarrado yo las pontas? Bueno, este, como puedes notarlo Hoy no vamos a grabar Chicos, ya estamos entonces Ya terminamos de ver un rayo Es que se grabó un rayo Pues bueno, chicos Se quedó sentado Entonces, vamos O sea, todos estamos de acuerdo en que Alexander Se merecía una ligera broma Todavía esta no es mi venganza para nada Esto es como nada más para que vayas a ver ¿Qué te voy a hacer? Y si para el próximo video quieren que vean patillas de rap Por favor, déjenme unos comentarios ¿Qué he pensado, budi? Entonces ya saben, si quieren unas patillas de rap Dejen su like Dele like, comenten, suscríbanse aquí a la campanita Y comenten qué videos quieren hacer Y si quieren que vean un buen tag Digo que ponemos una meta de likes Va, un buen tag ¿Cuántos likes ponemos? ¿Cinco likes? Bueno, si ustedes No, ya no, unos cincuenta Unos cuarenta mil likes Y hacemos el tag de nosotros Cuando llegue la meta Ese día lo grabamos Bueno, no, no, no Porque, puede que esté dormido Y recuerden ¡Nosotros somos nosotros! ¡Nosotros!